En el camino dentro y fuera de los brazos de emergencias y primeros auxilios en accidentes domésticos, accidentes de tránsito que mandan las intoxicaciones, además fotografías y opiniones de profesionales, porque saber qué hacer puede salvar la vida. Las perdidas, primero la copa, los 1025 segundos, gratis, con la voz del interior. En el camino, 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 You are beautiful, you are beautiful.